Los colores verde, blanco y rojo nos identifican todos los días como mexicanos y nos distinguen orgullosamente ante el mundo. Amar a nuestra bandera es amar a México, nuestra historia, cultura y tradiciones. Su escudo nos representa como nación y nos da identidad, pero sobre todo, orgullo de ser mexicanos. Es momento de celebrar los colores de nuestro país y a la bandera más bonita de todo el mundo. 24 de febrero, Día de la Bandera, Grupo Turquesa.